Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2024 al canal. Seguimos con nuestra serie de homenajes a los ciclistas más importantes de la última vuelta a España y no podía faltar, obviamente, el campeón de la clasificación de la montaña, Jay Vine, un tipo que no ganó ninguna etapa, pero es verdad que a base de filtrarse en fugas, bueno, pues fue arañando puntos, estuvo luchando hasta el penúltimo día con su compañero Marsule. Marsule es verdad que sí que se llevó la etapa, por ejemplo, de los lagos de Covadonga, también se metió en muchas fugas, pero bueno, pues al final como que les dieron libertad, ¿no? El último día se quitaron puntos del uno al otro, tal, bueno, una decisión hasta cierto punto cuestionable que no hubiera una apuesta clara del equipo, pero bueno, parece que tampoco había un tercer competidor con posibilidades reales, así que bueno, pues iba a ser para uno de ellos dos. Por tanto, bueno, pues Jay Vine finalmente en Madrid se coronó con ese maillot de lunares a azules. Esta es la etapa que hemos elegido, bueno, pues media montaña, muy típica para fugas, para homenajearle. Como no ganó ninguna, bueno, pues tampoco hemos seleccionado ninguna concreta y evidentemente pues lo que voy a intentar es meterme en fuga con el corredor de Eminates para celebrar esa victoria en la clasificación de la montaña. Empezamos ya. Pues aquí le tenemos a Jay Vine con forma normal, bueno, tenemos una media montaña 79 que nos va a venir bien en los puertos de segunda, tenemos colinas 78 que nos vendrá bien también en los de tercera y cuarta y en esos de segunda más pequeñitos, por tanto, bueno, pues puede ser una buena opción. Gran equipo el que presentó a Emirates a la última vuelta a España, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, al final Adam Yates que también estuvo líder de la montaña en unas cuantas jornadas, Magnulty empezó como mayor rojo, es verdad que en la general al final, bueno, pues no han hecho, no hicieron nada, ¿no? Prácticamente en la vuelta, pero sí que se llevaron a alguna etapa y fueron protagonistas en el resto de clasificaciones. Mejor vuelta que Bismarck, ¿no? Además, también teniendo en cuenta que Van Aert se terminó retirando, ¿no? Si no hubiera sido algo mejor. Pero bueno, en cualquier caso vamos a establecer estrategias, vamos a salir evidentemente con Vine para fuga, lo pongo así aunque lo manejaré yo, y que nos acompañe alguien, ¿no? Ya que estamos, Isaac el Toro, por ejemplo. Es verdad que está muy mal de forma, ¿no? Pero, 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 es que el resto tiene muchas stats todos. O incluso Marsulé. Venga, a ver si puede venir Marsulé con nosotros. Y tenemos esa punta por la montaña, la simulamos parecido como en la vuelta real. Venga, está ya todo colocado, yo creo. Venga, listo. Bueno, comenzamos. Estamos medianamente bien situados. La gente de Carepharma por delante. Ahora, homenaje a Carepharma, evidentemente, a Pablo Castrillo estos días. Sabéis que, bueno, pues estamos esperando... ...que próximamente arranque Líder Pro, pero no os preocupéis, que vendrá pronto. Por cierto, no sé si le he dado para que salga Marsulé. Venga, nos metemos ahí con... Pao Miquel, Berasa Tegui, Garofoli, Neinse, viene Marsulé por detrás. Y el pelotón también. Vale, ya se ha metido aquí Solé. Por tanto, vamos a ver si nos funciona esta estrategia. Que algunas veces sí y a veces no. Ahora parece que no, porque nos acaban de cazar. Por tanto, vamos a volver a intentar la escapada. Ahí vuelven a salir. Vuelve a salir también Marsulé. Venga, a ver si podemos... ...hacer una buena diferencia. Venga, a 16 segundos yo creo que merece la pena intentarlo, ¿no? Venga, ahora se han ido los dos otra vez. Ya sabéis que las fugas, bueno, pues son... ...algunas veces complicadas de hacer. No siempre salimos y más cuando intentamos meter a dos. Voy a intentar salir ahora ya solo con... ...con J. Vine, ¿vale? Bueno, si me da el rojo, porque ahora mismo el sprint por la salida en fuga apenas tengo. Vamos a aguantar un pelín, a ver si recuperamos. En cuanto yo no intento nada, nos intentamos ir, pero no sé yo. Porque está hecho mejor Isti, que parece que va a saltar. Está claro que va a saltar, aunque la acaban de bloquear. Le ha bloqueado Verona. Le ha metido cuneta ahí. Porque, vamos, mira, mira, mira. Claro que está intentando salir. Me ha venido bien, porque, bueno, pues... No sé hasta cuándo voy a poder sprintar. No mucho más, de hecho. Bueno. Vamos a ver si aquí podemos ir relevando. Nada, tampoco nos dejan... Es verdad que las stats de Vine son altas, ¿no? Pero ahora mismo es que no puedo salir. Ahora mismo, de hecho, tenemos que mantener ritmo alto para que estos no se vayan, por ejemplo. Y aún así, a cuarenta y tantos segundos. Nada, pues me da la impresión de que se nos han ido. Puedo intentar salir, al menos meterme en el segundo grupo perseguidor. Vamos a ver ahora que tenemos el este entero. Te he quitado ya lo del ritmo alto. Pero, fijaos que he gastado ya más de la mitad de la barra. O sea, me estoy suicidando, realmente. A treinta y dos. Venga, vamos a salir. Aquí en el frigo, también. Gastando la barra roja entera. Espero llegar a este grupo. Oh, ¿o no? A ver qué tirar de... El gel rojo, además, al máximo. Y aún así... El puerto de segunda va a haber que subirlo, ¿eh? La verdad es que me he venido bastante arriba. Encima el pelotón, no creáis que acaba de... De darse por vencido. Vale, tengo que tomar el gel. Intentar cazar aquí a estos. Que parece, parece que voy a entrar. De hecho, ya he entrado, ¿no? Ahora ya me consideran dentro. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Nada. Me caza el pelotón. Bueno, pues lo hemos intentado, ¿eh? Pero no nos han dejado, básicamente, meternos en fuga. O sea, estoy hasta la extenuación con esas intentoras de fuga. Ya es tontería. Se ha llevado dos minutos y no se puede hacer. Bueno, pues no he adquirido el juego que nos metiéramos con Vine en la fuga. Que era mi intención inicial. Pues vamos a ver si al menos podemos hacer, yo que sé, algún ataque. Que luego, antes de terminar la etapa, en ese puerto de segunda, antes del final, algo así, ¿no? Depende cómo vaya la distancia de la fuga. Estamos ya a unos 30 de meta. Veis que llevo al equipo tirando con ritmo alto para intentar bajar la fuga. Nos vamos acercando ya al inicio de esta cota de segunda. Y puede ser un buen momento para retomar. A ver si podemos, veis que tengo aquí tirando a Shibakov y compañía, bajar un poquito la diferencia de la fuga y saltar. A ver si pudiéramos hacer. Es verdad que 30 segundos ya es muy poquito. He reventado y salte el toro, por ejemplo. Ahora está tirando a Shibakov. Bueno. Puede ser un buen momento cuando les cacemos para hacer una contra, tal. Ya le digo al equipo que se relaje. Veis que no somos los únicos que tiramos. Está tirando Jumbo, está tirando Lidl Trek, está tirando Ineos. Y bueno, por hablar, que también es el objetivo de este vídeo, ¿no? De el rendimiento de Jay Bain es lo que decía antes. Ha ganado en la montaña, pero un poco como de tapadillo. No sé si habéis tenido la misma sensación que yo, ¿no? En esta última vuelta. Voy a ponerme aquí a Marzola, por ejemplo, para protegernos. A Bain, a ver si viene. Porque eso tampoco es que haya sido un protagonista tremendo. No, sí tiene mucho mérito teniendo en cuenta que fue uno de los que se pegaron el mamporrazo de Laichulia. De la vuelta al País Vasco. Uno de los más afectados junto a Wingergar, si no el que más. También quiero recordar que tenía neumotórax. No sé si alguna vértebra afectada. O sea, por ahí tiene muchísimo mérito haberse recuperado y haber hecho una buena vuelta protagonista en cuanto a fugas. Pero es verdad que no ha terminado de cuajar en cuanto a victorias. Es cierto, ¿no? Yo en carrera se ha visto más a Marzola y no solo por la victoria en los lagos de Covadonga. Como que ha sido más protagonista. A mí me ha dado esa impresión, ¿eh? No sé qué opináis vosotros. Póndmelo en comentarios. Pero, pero bueno. Finalmente, oye, se ha llevado los puntos y se ha llevado el mayor de la montaña. Eso queda en su palmarés, evidentemente. Y tiene mérito. Vale, hemos conseguido subir aquí con Soler y compañía. Están a 19 segundos los dos de adelante. Y yo creo que vamos a pegar aquí un pequeño ataque. ¿Vale? Para intentar meternos en este grupillo. Vigilamos la diferencia. Y si nos vamos con ellos bien y si vemos que nos cortan como nos están recortando. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es aumentar el ritmo nosotros por nuestra cuenta. ¿Vale? Tenemos ahora una bajada que es de pedalear. O sea, no va a ser una bajada cómoda, me temo. Mira, estos dos van ahora mismo al 100%, al máximo. Vamos aquí con ellos. 22 segundos. Es complicado. Aumentar la diferencia una vez que el pelotón se ha propuesto recortarla. Ya sabéis que es muy, muy difícil. Pero bueno, estamos aquí colaborando. 19 segundos a ver si hay alguna rampilla un poco decente para poder lanzarnos. Me voy a poner en primera persona ya. Tomar un poquito de gel, aunque no todo. Porque aquí sí que vamos a recuperar, espero, algo. Aunque... Vamos a poner aquí rueda de Smith un poquito. Pero en cuanto me pongo yo a rueda, la diferencia baja, ¿eh? 14, 13, nada. Me parece a mí que... Estamos sentenciados. Encima, ataca Roglic en la cabeza. ¡Ja, ja! ¿Para qué? Eh, pero bueno. Bueno, pues nos vamos a dejar cazar. Y sabéis dónde vamos a... ¿Dónde vamos a volver a intentarlo? En ese pequeño repechito que tenemos ahora después. Bueno, pues... Se ha venido Van Aer, se ha venido Kokar, Roglic. Eh... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Bueno. Estamos haciendo... Estamos haciendo tiempo. Ojo, que tenemos un poquitín de aerodinámica. La primera, en toda la bajada. Bueno, rozado la hierba ahí, vamos. Nos han frenado un montón, ¿eh? Corre, corre, corre. Ah, bueno, si ya nos han pillado. Bueno, eh... Esta, este es el repecho que os decía. Venga, vamos a intentarlo aquí. Que vamos a tope. A ver si nos sorprendemos. Por aquello de ser combativos, ¿no? Más que nada. Ha salido Van Aert a por nosotros también, el tío. Casi me como el interior de esa curva. Va a estar el gel rojo. Aquí viene Van Aert con nosotros. Hombre, si se viene... Nos puede dar un relevillo, ¿no? ¿Qué os parece? Cuidado, cuidado, que se nos va a manejar como ha trazado el tío, ¿no? A ver, aquí lo he trazado un poco mal, pero... Vale, aquí a su rueda hemos metido 20 segundos, ¿eh? A 5 de meta. Van Aert tirando al 100%, debería abrir hueco, ¿eh? Un pequeño repecho un poco inesperado. Tengo el comando de seguir activo, así que no se debería ir Van Aert. Me acaba de hacer gastar todo el rojo que había recuperado, así que tengo que recuperar más para tener algo... De cara a meta. Bueno, bueno, pues nos quedamos aquí a rueda de Van Aert. Y a ver si podemos... Ahora mismo la prioridad es recuperar el rojo. A ver que esta pequeña bajadita, muy corta. Me pide relevo, pero es que no se lo puedo dar. Necesito recuperar rojo. Por aquí viene el grupo perseguidor con Narváez, Kokar, Genietz, Kayden, Grubbs. Bueno, bueno, bueno. Sale Van Aert otra vez que no quiere que Grubbs le pille la rueda. Pues yo me temo que ya no lo voy a poder cazar, ¿eh? Tengo el comando de seguir activo, si os fijáis. Pero se nos ha ido. Se nos ha ido, yo creo, ya sin remedio. Ahí es tontería. Y aquí encima va a llegar el grupo perseguidor, evidentemente. Y nos lo va a arrebatar todo. Y también a Van Aert. Al final, ¿quién ha sido? Chicon, el ganador. Aquí lo tenéis, Chicon, con su forma máxima. Ha conseguido ser el ganador. Finalmente Van Aert segundo. Y hemos entrado en el grupo perseguidor, ¿no? El pelotón ha entrado medio minuto, más o menos. Bueno, al menos hemos sido combativos. Hemos hecho un par de ataques que no han servido de mucho. Pero bueno, por lo menos para conseguir esta sexta plaza. Con el australiano Jay Vine. Y para validar su homenaje, evidentemente, por ese maillot de la montaña. O maillot de lunares azules en la última vuelta a España. Si os ha gustado el vídeo, machacad el botón me gusta. Y suscribíos al canal. No hemos podido con Van Aert, tampoco con Chicone. Hasta la próxima. Pasadlo bien.